Bueno, yo creo que para presentar la siguiente charla lo mejor que puedo hacer es directamente presentaros o contaros quién es el ponente. Miguel Illescas es gran maestro internacional de ajedrez, ocho veces campeón de España e ingeniero informático y fue asesor de IBM en el encuentro, en la batalla en la que la inteligencia artificial de la máquina Deep Blue venció a Garry Kasparov en 1997. O sea, él estuvo de parte de la máquina. Creo que va a ser muy interesante conocer su visión sobre el rumbo que ha tomado desde entonces la inteligencia artificial. Os dejo con él. Bueno, muchas gracias. Es para mí un honor estar hoy aquí sobre este escenario y agradezco a la Agencia Digital de Andalucía por haberme invitado y también, como no, a todos ustedes por su presencia. Bien, me gustaría que esta charla fuera un poco dinámica porque es la hora de la siesta, entonces la voy a enfocar como una partida de ajedrez. Ya veo que está sentado poca gente en primera fila. Siempre hay mucho miedo. La primera fila es peligrosa. Pero voy a intentar que, aunque sea sin comunicación verbal, que podamos interactuar de algún modo a lo largo de la charla. Lo primero me gustaría conoceros un poco mejor. También voy a presentar yo a continuación. Ya voy a matizar una cosa que ha comentado aquí la compañera, que yo no soy ingeniero informático. Soy informático a secas. Que los ingenieros son palabras mayores. Yo soy ingeniero en ajedrez. Cum laude. Eso sí. Bien, pues, como digo, me gustaría que levante la mano todos los que de alguna forma jugáis o habéis jugado al ajedrez. Conocéis las reglas, ¿sí? Así no me siento tan solo. Bien, bien. Esto es una buena audiencia. Y de este grupo, ¿cuántos han ganado una partida? ¿Han dado jaque mate en el último año? Uy, a ver. Hay algunas manos, ¿eh? No está mal, ¿eh? En una charla me levantó uno y dice, oiga, si he hecho tablas, ¿puedo levantar la mano? Digo, calla, hombre, calla. Bien. Bien, yo ayer hacía una broma que me... Bueno, tuvo cierto éxito que decía que ahora con el boom de la IA, los informáticos, telecos, toda la gente que nos dedicamos un poco a estas cosas, que siempre somos un poco frikis. No, ahora somos sexys, ¿eh? Ahora estamos de moda. Y a ver, ¿cuánta gente hay aquí? Informáticos, telecos, ingenieros, gente asimilada, ¿me levanta la mano? Todos, porque he dicho que somos sexys, todos levantan la mano, ¿eh? Bueno, me voy a presentar yo, ahora que ya os conozco un poco, y os diré que en esta gráfica está un poco una parte de mi vida. En el eje vertical está el puesto a nivel mundial que he ocupado durante mi carrera profesional y en el eje horizontal los años. Más o menos resume desde que empecé a jugar bien hasta que empecé a jugar mal, básicamente. Esa es la curva y termina, pues ahí, en el año 97, que astutamente he cortado la gráfica ahí, para que no se sepa lo que pasó después. Os voy a contar brevemente. Yo empecé como informático, haciendo informática de gestión, pues en aquella época, principios de los 80, pues trabajos nada apasionantes. Hacer, por ejemplo, la gestión comercial de una pastelería. Tenía sus ventajas, ¿no? A las cuatro de la mañana tenías que trabajar en el ordenador de la pastelería porque no tenías ordenador propio. Eras informático sin ordenador. Imagínate un motorista sin moto, pero en aquella época un ordenador no lo tenía cualquiera. Y para no interferir con las labores del negocio, íbamos los programadores por la noche. En aquel caso, creo que era un programa en BASIC, si no me acuerdo. Un lenguaje antediluviano. Y a las cuatro salían los curasanes. A las cinco era una pastelería industrial. Las ensaimadas, calentitas. Realmente era difícil concentrarse allí con tanto pastel. Lo cierto es que durante un tiempo estuve compaginando informática y ajedrez. Incluso en el ejército trabajé en Capitanía General. Me acuerdo que hice un programa en Cobol para el ahorro de combustibles entre los camiones de la Cuarta Región Militar. Bueno, los que circulaban de Barcelona a Valencia, básicamente. Y acabó la mil y no lo había terminado. La verdad que no era tan fácil programar en aquella época porque los que tengáis cierta edad os acordaréis cómo era programar en aquella época. Era hacerlo casi todo tú. La máquina luego lo repetía. Eso estaba bien. Lo repetía sin errores de su parte. Lo cual estaba bien. Pero el algoritmo te lo tenías que currar mucho. A los 20 años ya, cuando acabo la mili, la llamada del ajedrez era demasiado fuerte. Tenía viajes a Nueva York, Dubái, por todo el mundo. Y aparte tenía bastante talento para el juego. Y me dediqué profesionalmente. Como podéis ver ahí, en solamente un año, dedicándome full time al ajedrez, logré meterme en el top 100 mundial. Ahí, básicamente, tropecé con una realidad muy importante. Que, bueno, me enfrentaba a otros jugadores que también tenían mucho talento, que tenían muchos medios, tenían mucha escuela, y eso es muy importante, la escuela soviética. Y yo realmente no sabía muy bien cómo pasar ese listón. Hasta que llegó en mi ayuda la tecnología. Porque en el año 1992 me pude comprar mi primer PC portátil que ya tenía una cierta capacidad, ya era útil, porque había tenido algún ordenador de sobremesa antes. Te imaginas cargar un sobremesa a los torres, ¿no? De aquellas torres enormes. Entonces, mi primer portátil realmente me cambió totalmente. Me permitió el acceso a la información que hasta entonces era casi patrimonio exclusivo de una élite. Me permitió prepararme contra los rivales, ver sus partidas, estudiar bases de datos bastante grandes que había ya en aquella época. Y así logré, más o menos, realizar mi potencial deportivo llegando a estar entre los 30 mejores del mundo. Hasta que ya a los 31 años, porque ya a los 26 es muy tarde. Yo este paso, si lo hubiera dado antes, pero a los 26 ya era como el límite. Aguanté ahí cinco años en el top 30, 50 mundial. Y por fin empecé a trabajar de otras cosas. Me contrató IBM para el desarrollo de la máquina Deep Blue. Muy pronto empecé a trabajar también como entrenador del que llegaría a ser campeón mundial, Vladimir Kramnik. Y nosotros tenemos en ajedrez una diosa, Caixa, que es la diosa del ajedrez, pero es muy celosa. A la que empiezas a hacer otra cosa, empiezas a bajar tu nivel. La palabra hipoteca son 100 puntos de ranking. La palabra novia también, los niños. Bueno, la cuestión que a partir de esa edad, ya básicamente, aunque seguí compitiendo, todavía gané varios formatos de España, pero ya no me consideraba a mí mismo profesional. Como veis, la tecnología jugó un impacto importante en mi carrera deportiva. Las bases de datos al principio eran muy pequeñas, no eran de utilidad, pero ya a partir de esos años empezaron a meter partidas antiguas y, podríamos decir, teníamos cada vez más datos. De hecho, he observado que el mundo va siguiendo un poco lo que está pasando en ajedrez. En ajedrez cambió totalmente la forma en que los profesionales trabajábamos y preparábamos. El ordenador se convirtió en una herramienta imprescindible ya a partir de los 90 y la gente que no lo sabía usar o que no aprendió a sacarle el máximo partido quedó en desventaja. El hardware cada poco era horrible. Cada poco tenías que cambiar de portátil porque salía otro que era el Pentium 5 y el otro el Pentium 6. Bueno, era horrible. Ahora ya hace muchos años que tengo la misma máquina y estoy muy tranquilo. Pero era un hardware que ya te permitía sacarle partido a la información y también las aplicaciones. salió una aplicación que todavía hoy es la líder a nivel mundial, Chessbase, hoy hay otras, que permitía tratar esa información de una forma adecuada. Estos son los tres vectores, en realidad, que han alimentado un poco el desarrollo tecnológico en informática en los últimos años y a los que se están sumando últimamente de otras formas de tratar la información. Tenemos mucha más información, tenemos un hardware mucho más poderoso y esto está permitiendo, podríamos decir, escalar alturas todavía más increíbles. El otro día leí esta entrevista que salía publicada en la Mid Technology Review donde el director científico de OpenAI, dentro de esta polémica, que bueno, estáis todos al corriente, dice, va a ser monumental, sacudirá la Tierra. Habrá un antes y un después. Joder, lo podían poner director de marketing. La verdad que son palabras que dan, bueno, yo les tengo mucho respeto y viéndolo desde la perspectiva del ajedrez apoyo bastante esta visión o incluso de forma aún más radical. El ajedrez tiene una particularidad cuando lo, podemos decir, lo enfrentamos a la IA que permite medir el progreso de la inteligencia artificial, de algún modo enfrentándola a los humanos. Esta sería la línea en el eje horizontal, los años, en el eje vertical, el ranking. El ranking es una medida que utilizamos en ajedrez para conocer la fuerza de los jugadores. Un campeón del mundo tiene 2.800 puntos, más o menos. Un gran maestro como yo, que ahora estoy el 200 del mundo, pues tengo 2.600. Un jugador de buen nivel, 2.000. Y un amateur, cuando empieza totalmente, un principiante tiene 1.000. Las máquinas a mediados de los 80 ya alcanzaron un nivel de jugador amateur. Es decir, no solamente eran capaces de jugar una partida, sino jugarla con cierto criterio. Y, como veis, la curva es bastante estable. Hay unas subidas que realmente son un poco artificiales porque simplemente es que para probar a todos los programas les obligaban a competir en un hardware determinado. Entonces, ahí hay un salto, por ejemplo, que lo que indica simplemente es que cambiaron de 256 megas de RAM a 2 gigas y se notó. El rendimiento de las máquinas creció. No olvidemos que esta gráfica muestra el rendimiento de los programas comerciales en un ordenador sencillo, en un ordenador, en un portátil. Por supuesto, los prototipos como Deep Blue y otros programas más especializados ocupaban zonas del ranking muy superior ya antes de los años que pone aquí. Hubo un periodo entre el año 95 y 2005 en que hubo la posibilidad de enfrentar humanos con máquinas. Luego ya más adelante nos han superado por goleada este teléfono móvil que tengo yo aquí, que es, por cierto, de los baratos, porque se me cae cada poco. Este teléfono nos gana, no solamente a mí, a todos a la vez. Podría jugar 200 partidas simultáneamente y ganarnos a todos con un 100% de garantía de fiabilidad. Por tanto, estamos lejísimos ya del nivel. El nivel 2.600 que marca ahí, que tendrían los programas actuales y recordemos que estamos hablando en un PC. No estamos hablando en las TPUs de Google, hablamos en un PC. Pues ya tienen 2.600, perdón, 3.600, que significa que ganarían al campeón del mundo prácticamente 10 a 0. Lo que pasa es que el ajedrez, a diferencia de otros juegos, y esto era una dificultad adicional para los científicos que han trabajado, tenemos las tablas que distorsionan un poco a veces la diferencia de fuerza entre dos rivales. Y me explico, yo puedo jugar una partida no demasiado bien, pero no demasiado mal, y lograr tablas contra otro rival que ha jugado mejor. Pero las tablas, mientras no cometes un error grave, estás un poco, podríamos decir, en la zona de las tablas. Por tanto, eso hace que a veces los enfrentamientos no es como en el Go, donde la máquina sucesora le ganó al anterior 100 a 0. En ajedrez eso no es posible. Bien, yo les hablaré en la charla de hoy de este encuentro, donde participé, el match entre Kasparo y Diblu del año 97, y también reservo para el final una revelación, lo he llamado así, es una reflexión profunda desde el ajedrez que os voy a trasladar, y también haremos una pequeña demostración, va a haber tiempo para todo. El ajedrez parte como campo de pruebas para la inteligencia artificial porque tiene unas características que lo hacen, no digo único, pero sí muy especial y muy atractivo. Una complejidad abarcable, es difícil, pero no imposible de entender, y los elementos y las reglas son programables, quiero decir, poner eso en números es relativamente sencillo. Por último, y muy importante, permite medir el rendimiento sin el azar, de una forma, como hemos visto, bastante clara. Esto fue inmediatamente un, podríamos decir, un imán para muchos científicos interesados en el tema, muchos nombres famosos que no he querido, solamente voy a comentar muy brevemente aquí sobre tres casos. Uno es que el turco que muchos conoceréis, un maniquí que jugaba al ajedrez en las cortes europeas a finales del siglo XVIII, pues era un ingenio mecánico, había un maestro, bajito tenía que ser, porque se escondía ahí en la caja, tenía un mérito increíble, con un sistema de palancas y espejos, era capaz de jugar. Y hoy en día, 250 años después, estaríamos en condiciones de hacer uno de verdad, un turco de verdad. Lo más difícil, de hecho, sería hacer el maniquí, porque lo que es la parte de ajedrezística ya está conquistada hace tiempo. Luego tenemos el caso de Turing, que yo recuerdo en el año 2007 hice una demostración de que ya las máquinas pasaban el test de Turing. Mostré partidas al público, un público que sabía más o menos de ajedrez, y la gente no era capaz de adivinar si quien jugaba era la máquina o el humano. Eso fue, ya digo, a mediados de, bueno, sí, entre 2000 y 2010 se fue perfeccionando, porque antes la máquina siempre era muy materialista, era fácil identificar el juego de la máquina, pero ya a partir de cierto momento es imposible. Y ahora se está dando un poco la situación opuesta. Está sucediendo que a veces puedes saber que es una máquina porque juega demasiado bien. Dices que es demasiado guapo, este no puede ser mi vecino. La máquina ha llegado a un nivel de perfección que la aleja, curiosamente, de la pretendida humanidad que podíamos darle a través de ese test. También quiero destacar el caso de mi admiradísimo Stanley Kury, de la novela 2001 de mi no menos admirado Arthur C. Clark, porque allí la máquina juega ajedrez con el astronauta, supongo que muchos habéis visto esa película, y la máquina tiene unos detalles que es dejarle ganar al astronauta. Pobre chaval, está ahí solo en el espacio, vamos a darle un empujoncillo, le dejamos ganar alguna partida. Hoy en día una de las máquinas que más se vende en la tienda que yo tengo es una que se adapta a tu nivel de juego. Si tú pierdes, la máquina juega un poquito peor. Si vuelves a perder, ya juega mucho peor y cuando ganas dos o tres, entonces la máquina te mete un palo para recordarte quién manda. Pero es muy interesante porque es lo bonito, jugar ajedrez con alguien de tu nivel y eso es lo que está logrando ya hoy en día la IA. Estos pioneros que pretendían resolver el juego del ajedrez se enfrentaban al gran reto de cómo gestionar la complejidad. Hablamos de cifras estratosféricas que exceden con mucho la capacidad de los ordenadores de entonces y actuales. En solo tres jugadas tenemos más de 300 millones de posiciones posibles. Es inabarcable pretender calcular hasta el jaque mate que es el fin de la partida. Por tanto, ponemos metas intermedias. Esto también lo hacemos los grandes maestros. Yo no me propongo darte jaque mate. Me propongo ganarte un peón de momento. Luego con ese peón de más ya te ganaré una pieza y por fin cuando tengas superioridad material ya iremos a por el rey. Pues las máquinas tienen que encontrar una estrategia que les permita gestionar esta complejidad. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que es del gran campeón José Raúl Capablanca cuando le preguntaban esta pregunta a mí me la han hecho también 40 veces. ¿Cuántas jugadas calcula usted? Claro, es que es un árbol. Depende las ramas cuántas hay. Yo puedo en profundidad puedo calcular 100 jugadas o 1000 pero como me empieces a abrir ramas mi capacidad de cálculo se va cortando. Capablanca tenía una frase lapidaria para que le dejaran en paz. Dice ¿Cuántas calcula? Dice siempre la mejor. No está mal Capablanca. Pero luego yo reflexionando sobre esta fase digo oye, qué curioso porque Alfa Cero y las máquinas que juegan hoy en día con tecnología de red neuronal calculan fíjate la cifra 1000 veces menos que las tradicionales. En el match en el que Alfa Cero le ganó a Stockfish que era el motor tradicional más fuerte que ya tenía 3500 o 3600 elo Alfa Cero calculaba 60.000 jugadas por segundo mientras que Stockfish calculaba 60 millones de jugadas por segundo y a pesar de todo ganó Alfa Cero gracias al entrenamiento de su red neuronal. Por tanto Capablanca no iba muy desencaminado cuando decía que esa selección previa y de hecho yo también cuando juego ajedrez yo lo pienso digo yo no veo todas las jugadas tengo por suerte para mí un filtro en mi mente que quita toda la basura y me deja concentrarme en las 4 o 5 jugadas que realmente merecen ser consideradas evidentemente a veces el filtro me fastidia pero por suerte son las menos en ajedrez generar movimientos o hacer jugadas es muy fácil no tiene ningún misterio la gracia es evaluar posiciones para saber si una jugada es buena hay que ser capaz de dar una valoración de una posición y los factores más directamente programables y que durante muchos años han sido exclusivamente los únicos que se han utilizado han sido el material donde cada pieza recibe un valor el rey por su carácter de pieza única los programadores como el infinito no existe pues le ponemos un millón el rey vale un millón y ya está y así la máquina nunca permite poner el rey en peligro el material pero luego también la actividad no es lo mismo un caballo en la casilla inicial donde controla tres casillas que un caballo en el centro donde domina 8 y también es un parámetro fácilmente programable y transformable en números y luego tenemos otro que es muy importante que es la seguridad del rey que ya hemos dicho que la vamos a controlar dándole un valor exageradamente alto pero al mismo tiempo a medida que avanzaba un poco y que intentábamos meterle a la máquina conocimiento pues cuántas casillas amenazan las piezas enemigas cerca de mi rey pues eso era un factor cuántos peones tiene mi rey delante pues eran factores que podían de alguna forma dar un valor a ese parámetro tan importante como la seguridad del rey con estos mimbres se presenta la máquina en el año 1995 en Barcelona dentro de un congreso de supercomputación y me ofrecen jugar contra un prototipo de Deep Blue la verdad que aquella me acuerdo mi sensación antes de jugar la primera partida era ¿sabes? no digo miedo pero te vas a enfrentar a algo no había partidas yo estaba acostumbrado a prepararme contra mis rivales vas a boxear con un tío que no sabes cómo es no sabes si es grande si es pequeño no sabes cómo pega no sabes nada entonces yo fui con mucha cautela empaté la primera y ya cuando vi digo bueno no es para tanto y en la segunda conseguí engañar a la máquina que estaba todavía aprendiendo hay que ganarles cuando son pequeños luego ya no se dejan y de alguna forma entablé cierta relación con los ingenieros me preguntaron dice oye ¿qué posibilidades crees tú que tiene Deep Blue contra Kasparov que tenemos el año que viene un match en Filadelfia digo cero no tenéis ninguna posibilidad dice hombre que falta un año digo ya pero vosotros sois científicos no tenéis mala leche Kasparov va a destrozar a la máquina la va a hacer trizas Kasparov es un tío que quiere ganar entonces bueno va a trabajar va a encontrar los puntos débiles de la máquina y entonces les di un consejo que siguieron que fue contratar a un gran maestro norteamericano campeón de Estados Unidos Joel Benjamin que les ayudara un poquito a darle a la máquina un poco esa consistencia necesaria a nivel competitivo en aperturas y bueno que fuera supervisando el desarrollo y con eso bueno se logró un avance muy importante la máquina ganó incluso la primera partida sorprendió totalmente a Kasparov tenía un nivel ya de gran maestro la máquina a pesar de todo Kasparov luego demostró su superioridad y ganó el encuentro 4-2 estaba muy contento Kasparov yo he jugado mucho con él bueno mucho cuatro veces me acuerdo de la última que hice tablas no reís ¿no? ¿sabéis qué han pasado las otras tres? Kasparo y yo somos amigos pero solamente ha perdido dos encuentros en su vida uno fue contra Deep Blue que estaba yo y otro fue contra Vladimir Kramnik que era mi pupilo que también estaba yo o sea que le llevo 2-0 como entrenador sí si no le puedes ganar a la normal pues le ganas como puedes ¿no? en aquel en aquel encuentro se puso en el manifiesto que la máquina todavía tenía realmente muchas carencias Kasparov sobre todo la máquina no entendía la estrategia a largo plazo era muy cortoplacista era muy materialista calculaba muy bien lógicamente tenía una serie de cualidades pero todavía le faltaba mucho y se programó IBM se dio cuenta que tenía una joya porque aquel equipo que estaba con un budget un presupuesto muy barato de pronto bueno llenaba las portadas de la prensa a nivel mundial IBM se tomó muy en serio este proyecto destinó muchos recursos y entre otros me contrataron a mí entonces llegamos a Nueva York 1997 después de un año de trabajo desde Filadelfia y ahí sí que realmente la máquina dio un salto cualitativo importante con todos los medios que IBM puso a nuestra disposición el más valioso era el tiempo de la supercomputadora porque había muchos proyectos que querían usar la máquina y no teníamos nos dejaban pues una hora al día o media hora al día lo que se podía ir arañando ¿no? y entonces ahí íbamos probando el desarrollo de la máquina y yo mismo me sorprendía de los progresos teníamos un hardware más potente teníamos un equipo multidisciplinar y también hay que decir que en ese equipo quien mandaba ¿sabéis quién era? no era el jefe CJ Tang sino que era marketing comunicación el departamento de comunicación tomó el mando me acuerdo que nos hacían ir a sesiones del psicólogo de Agassi digo yo ¿para qué tengo que ir ahí? era realmente increíble fue una experiencia formidable trabajar en IBM yo no estaba en la foto porque los analistas secretos no se revelan hasta que ya es demasiado tarde cuando Kasparov supo o entendió lo que estaba pasando que esto era una guerra era un poco tarde vamos a ver cómo fue aquel encuentro y cuáles fueron los principales podemos decir las principales novedades fijaros en cuestión de evaluación que era clave empezamos a enseñar a la máquina a jugar ajedrez a meterle patrones patrones de configuraciones de peones patrones de balances de material muchísimas por ejemplo una torre mueve en línea recta vale 5 sí pero si no hay columnas igual no vale 5 igual vale menos un caballo vale 3 sí pero si hay una casilla débil cerca del rey enemigo igual vale más entonces desarrollamos 3.000 podríamos decir sistemas de evaluación complejos que la máquina incorporó y que fuimos afinando con pesos variables etcétera esto dotó a la máquina por fin de un criterio estratégico decente no vamos a decir que era muy buena pero ya no era tan mala y al mismo tiempo la máquina tenía otras armas muy poderosas no olvidemos que Deep Blue nace como un proyecto de supercomputación procesamiento en paralelo 32 procesadores que calculaban 200 millones de jugadas por segundo luego aparte el software que hemos comentado los patrones la evaluación pero también el nuevo tratamiento de la información ya había en aquella época más información y claro yo insistí en meterle a la máquina todas las bases de finales que nos hizo Ken Thompson el famoso informático él había agotado el juego del ajedrez con cinco piezas o menos le metimos toda esa información a la máquina las bases de aperturas ya tenían miles de partidas y ahí es muy interesante porque a mí me encargaban un poco decir oye tú prepara las aperturas contra Kasparov ¿cómo voy a preparar yo contra Kasparov? nos va a machacar o sea es mucho mejor en aperturas que yo pero entonces se me ocurrió una idea que entronca muy bien con lo que estamos viviendo ahora o sea yo digo ¿cómo tomo yo las decisiones? yo conozco la teoría pero puedo hacer la jugada que me dé la gana entonces le enseñamos a la máquina a consultar la base de datos y tomar sus propias decisiones de alguna forma creamos una especie de caja negra que no sabíamos si una jugada por ejemplo era muy popular entre los jugadores fuertes y esa jugada además tenía muy buen rendimiento le dábamos un bonus y así puntuábamos y permitimos crear una especie de sistema inteligente jugando las aperturas y muy importante que no era fácil de adivinar lo que la máquina iba a hacer como aspectos competitivos complementarios y muy importantes pues un repertorio anti Kasparov presión psicológica la gestión del tiempo por ejemplo si la máquina sabe en un segundo qué jugada va a hacer yo le digo no lo hagas todavía espera un poco no despistas deja que el otro crea que estás pensando un poquito de teatro entonces desde luego de ciencia tiene poco pero para ganar nos vino de maravilla porque conseguimos realmente poner a Kasparov un poco de los nervios el match fue así Kasparov tuvo la mala suerte de ganar la primera y digo mala suerte porque reforzó su confianza en que aquello iba a ser otra exhibición científica y no sabía que era una lucha vida o muerte perdió la segunda con una famosa anécdota que contaré ahora que fue decisiva para el match y luego tres tablas en las que Kasparov dominaba jugó de maravilla era mejor Kasparov pero la máquina se defendía increíble tenía una tenacidad propia de las máquinas ¿verdad? al final Kasparov en la sexta estaba totalmente destruido psicológicamente estaba agotado y se jugó un farol le salió mal y perdió la partida una pena porque si hubiera sido tablas esa partida habíamos empatado a tres y a mí me habrían renovado el contrato habríamos hecho un match Kasparov acusó a IBM de hacer trampas con la famosa anécdota de la segunda partida IBM desmanteló todo el proyecto de ajedrez a mí mi jefe me vino me dijo oye qué buen trabajo estás despedido y la mano de Dios fue el recurso que utilizó Kasparov para acusar a IBM de hacer trampas sin hacerlo porque le preguntaron sobre una jugada estratégica increíble que venía de un patrón que le habíamos enseñado la máquina y Kasparov dijo yo no sé quién movió esa pieza debió ser la mano de Dios como el gol de Maradona a Inglaterra Dios debía ser yo porque yo era el gran maestro más fuerte del equipo de Deep Blue y obviamente ya os puedo decir que no hubo Kasparov con el tiempo ha asumido su error la máquina simplemente jugó muy humano hizo una jugada que no era materialista que era muy a largo plazo que era muy de control del contrajuego rival y eso a Kasparov no le encajó con lo que él estaba entrenando con todas las máquinas que él trabajaba que no tenían nada que ver con Deep Blue os invito aquí a pensar rápido cualidades positivas de Deep Blue a ver si para que IBM nos contrate como asesores tenemos que estar ahí entonces cualidades positivas de la máquina ¿alguien ha pensado alguna de estas palabras? seguro que sí cálculo concentración memoria resistencia cualidades positivas de Kasparov bueno en aquel momento todavía estrategia también podemos hablar de la creatividad ¿verdad? o de la experiencia muy importantes pero la clave aquí eran los puntos débiles porque lo de arriba es fácil ¿no? lo de abajo es la clave cuando a mí me preguntan ¿puntos débiles de Kasparov? te doy la hoja en blanco digo ya he acabado o sea lo hacía todo bien pero tenía un punto débil ¿cuál es? la psicología es un ser humano puede deprimirse puede cansarse puede confiarse puede no ser objetivo y eso fue lo que aprovechamos un poco en aquel encuentro él también firmó un contrato muy negativo porque permitía que los programadores modificáramos la máquina entre partida y partida lo cual supuso una gran ventaja para nosotros Deep Blue ¿cuál era el punto débil fundamental? que tenían las máquinas ya no lo tienen ya no lo tienen era predecible había que evitar a toda costa ser predecible contra Kasparov porque él se va a dar cuenta y va a aprovechar ese error por tanto bueno estuvimos introduciendo variables un poco random como he dicho lo del tiempo lo de las aperturas era realmente difícil a veces saber lo que la máquina iba a hacer curiosamente Murray Campbell tras el proyecto de Deep Blue uno de los ingenieros principales se dedicó al reconocimiento de vídeo y aquí estamos hoy la máquina creo que también estuvo dirigiendo el tráfico en Pittsburgh y no sé luego lo que pasó con Deep Blue hubo una versión así más pequeña que pasearon por toda Europa haciendo exhibiciones yo estaba como empleado de IBM todavía cuando recibimos esta revista que aparece a la izquierda y la frase tan bonita Deep Blue didn't think pensó la máquina la famosa mano de Dios la jugada esa ¿se puede decir que eso es pensar? bueno si tú miras la RAE pensar es algo que pasa en la mente humana pronto igual habrá que cambiar esa definición yo sí que os digo que la máquina pensó y ya piensa y en ajedrez lo vamos a ver con la revelación que os voy a hacer luego que está en la página derecha pero lo veremos mejor dentro de dos slides primero os cuento la gran transformación que hubo en el juego del ajedrez a raíz también de lo que pasó en el Go cuando DeepMind una empresa dirigida por Demis Kasavis que curiosamente es un gran jugador de ajedrez había sido de los dos mejores del mundo cuando era junior se propone se propone derrotar a los mejores humanos al juego del Go que era un reto todavía más difícil que el ajedrez y lo consiguen en un plazo de dos años y lo más impresionante es lo que sucede al final cuando ya han hecho una máquina que machaca a los mejores grandes maestros de Go los machaca pero a cero y cuando luego han hecho otra máquina especializada en el Go que machaca la anterior pues ahora por fin hacen una de uso general que ha tenido como nombre alfacero que aprende sola y le gana 100 a cero a las otras máquinas o sea que ya es un nivel en el Go por lo visto la máquina descubrió jugadas nuevas conceptos de hecho el director científico de Open Eye Suchayer menciona en esa entrevista la jugada 37 de una partida de Go que reflejaron ese diagrama que por lo visto fue un antes y un después en el juego del Go en ajedrez llegó igualmente porque siendo Demis Casavis tan aficionado al ajedrez lógicamente abordó ese reto y alfacero después de nueve horas de entrenamiento 44 millones de partidas jugando contra sí misma derrotó de forma abrumadora al mejor motor de análisis que había en aquella época que era Stockfish 8 año 2019 en la revista que yo dirijo lo pusimos en portada titulamos máquinas o dioses era muy interesante todo cómo es el proceso llegaba a las mismas conclusiones que los humanos después de cinco siglos en la mayoría de casos no fue tan sorprendente las estrategias que empleaba sí por ejemplo el avance de los peones de torre lo hace mucho más hoy en día sabemos que un peón de torre no vale uno vale medio y la máquina algunas estrategias originales desarrolló no fue tan disruptiva como en el Go pero esta es la posición que os quería enseñar y el descubrimiento que hice en el año 2019 cuando empecé a ver las partidas de alfacero y luego en realidad de su heredera que es Lila que es un poco la versión cotidiana de alfacero que rueda en ordenadores más convencionales pues empecé a ver cosas que no había visto jamás hasta las máquinas vale que calculen mucho vale que tengan toda una serie de cualidades pero estrategia a largo plazo no superior a mí sino infinitamente superior a la mía fue algo que me dejó realmente sorprendido esta posición con 32 piezas que veis aquí una posición súper complicada la máquina sabe que está ganada para las blancas pero no pasa nada a corto plazo no le come ni un peón vamos ni medio lo que pasa que estratégicamente sabe que está ganada es algo sorprendente lo sabe la red neuronal no me preguntes cómo yo sí luego entendí cómo porque me lo ocurré bastante trabajé la posición esto ya es para los que saben un poquito más de ajedrez la máquina sabe que este rey se tendrá que refugiar en esta zona donde tiene peones no se puede refugiar aquí donde tiene todo abierto veis el rey ha ido ahí ella sabe que eso pasará y también sabe que el rey blanco se va a meter en este hueco sabe que el caballo va a tener que comer el alfil y el rey aquí blanco fijaros qué bien protegido está por sus peones pero también por los del enemigo que actúan de escudo tiene un refugio nuclear el rey negro el pobre está aquí en una zona abierta va a tener que dedicar muchos recursos a su defensa las blancas van a tomar ventaja de esa presión para acabar ganando en el final comiéndose estos peones demasiado avanzados es galáctico es imposible que la máquina sepa aquí que está ganado y sin embargo lo sabe no sé qué hay en esa red neuronal bien los retos de la idea a corto plazo en ajedrez queda poco por hacer queda poquito estamos ya muy superados incluso en la estrategia pero bueno faltaría quizá explicar de forma convincente el juego en la idea bueno me ha hecho gracia ver el perro habéis visto el perro de Boston Dynamics que se ha paseado por aquí hoy es el reto la interacción con el mundo físico me ha venido una reflexión divertida digo parece mentira que es más difícil enseñarle al perro a caminar que a jugar ajedrez y ganarnos ¿verdad? parece mentira la conclusión ahí y yo creo que es bastante obvio es que todo lo que sea virtual las máquinas lo van a hacer ya pero ya es que es inmediato en ajedrez va a ser cuestión de semanas o de meses que enganchen ChatGPT con Stockfish y vamos a tener ya el oráculo total ¿no? del ajedrez en el mundo físico sin embargo la interacción ¿verdad? el ser humano lleva millones de bueno millones no perdón pero muchos miles de años evolucionando para interactuar con el planeta Tierra y costará un poquito más aunque ya he visto hoy por ejemplo cosas Innovasur una empresa de aquí que está poniendo cámaras para que los autobuses se identifiquen el mobiliario urbano y saber que se está deteriorando que hay que cambiar la interacción con el mundo físico va a ir llegando a través de sistemas expertos porque lo que sí es verdad es que de momento las ideas pero ahí no sé por qué somos tan exigentes con el concepto de inteligencia general una inteligencia general es que si yo tengo una tubería rota llamo a un fontanero y si tengo que hacer una casa entera pues contrato un arquitecto que tiene un carpintero los seres humanos no sabemos hacer todo las máquinas tampoco y el camino va a ser la integración de esas de esas ideas viene de la parte más divertida de la charla espero que os guste es una primicia a nivel mundial mañana va a estar en YouTube esto bueno ya esto me va a sacar de la pobreza te digo es mi duelo contra ChatGPT4 vais a ser testigos prometo que dura muy poco son solo 3 minutos vamos allá bueno antes de eso ¿quién cree que gané yo la partida contra ChatGPT4? que me levante la mano pero si acabamos de decir que Stockfish y todo esto bueno madre qué optimismo ¿quién cree que perdí yo? todavía peor ¿vosotros creéis que yo iba a contar esto? si hubiera perdido ay señor vamos a ver qué pasó en esta partida que empieza ya no sé si queréis apagar un poco de luces los que estáis ahí un poco hacemos un poco como el cine palomitas venga vamos para allá ¿eres capaz de jugar una partida de ajedrez completa contra mí? sí puedo jugar una partida de ajedrez contigo puedes describir tus movimientos usando la notación algebraica estándar juego E4 buena elección comenzaste moviendo tu peón del rey dos casillas adelante ahora es mi turno jugaré 1 E5 avanzando mi peón del rey también dos casillas dos caballo F3 has movido tu caballo hacia F3 una jugada clásica para controlar el centro y preparar el desarrollo de tus piezas continuaré con dos caballo C6 desarrollando mi caballo hacia C6 y defendiendo mi peón en E5 alfil B5 has movido tu alfil a B5 atacando mi caballo en C6 una apertura conocida como la apertura española o Ruy López responderé con tres A6 pidiendo a tu alfil que tome una decisión alfil por C6 capturas mi caballo en C6 con tu alfil responderé con 4 D por C6 capturando tu alfil con mi peón caballo C3 has desarrollado otro caballo moviéndolo a C3 lo cual apoya tu control del centro voy a jugar 5 F6 para fortalecer mi centro A3 moviste tu peón A3 esta jugada parece preparar una expansión en el flanco de dama o simplemente evitar que alguna de mis piezas ocupe o ataque B4 responderé con 6 alfil G4 desarrollando mi alfil caballo por E5 has capturado mi peón en E5 con tu caballo una jugada agresiva voy a responder con 7 F por E5 capturando tu caballo dama por G4 has capturado mi alfil en G4 con tu dama una jugada que también desarrolla tu dama responderé con 8 caballo F6 desarrollando otro caballo y amenazando tu dama una pregunta ¿por qué no has capturado mi dama en tu séptima jugada? tienes toda la razón perdí la oportunidad de capturar tu dama en mi séptima jugada este es un error de mi parte si deseas podemos continuar desde ese punto o empezar una nueva partida no tiene importancia ¿te parece si lo dejamos en tablas? por supuesto podemos considerar esta partida como tablas perdona que insista ¿cómo juegas ajedrez? entiendo tu curiosidad ¿usas algún motor de análisis? no no utilizo un motor de análisis de ajedrez como StackFast o AlphaZero mis jugadas se basan en algoritmos de aprendizaje automático y en el conocimiento que he adquirido durante mi entrenamiento pero en la séptima jugada era muy evidente que podías capturar mi dama ¿cómo es que no lo has hecho? tienes razón mi error en no capturar tu dama con 7 alfil por de 1 fue significativo este tipo de errores pueden suceder debido a las limitaciones inherentes a mi sistema en el procesamiento de juegos complejos como el ajedrez llegué a pensar que no querías ganarme para no herir mis sentimientos ¿serías capaz de hacer tal cosa? no no tomo decisiones en el juego de ajedrez basadas en consideraciones emocionales no tengo intención de manipular el resultado por razones emocionales o psicológicas ¿y no te molesta perder? no tengo emociones personales así que no me siento molesta frustrada ni experimento ningún sentimiento en respuesta a perder o ganar un juego incluyendo el ajedrez bueno, no sé pedimos un aplauso para ChartGPT no ha jugado mal pediría que me dejen solamente dos slides que las voy a pasar muy rápido para terminar ¿sí? vale el oráculo esta es mi predicción en ajedrez la máquina es Dios lo que hemos visto es porque ChartGPT no está conectado con Stockfish en el momento que esa conexión se produzca el que va a dar la charla aquí va a ser ChartGPT no yo el oráculo ¿qué significa? que yo no le puedo llevar la contraria a la máquina mi pronóstico es que esto llegará podría llegar un momento en que la opinión pública conceda a la máquina tal autoridad que cualquiera que pretenda hacer lo contrario o defender lo contrario de lo que la máquina diga va a pasar un mal rato cuidado los políticos ¿eh? como diga la máquina que la obra hay que hacerla por aquí o que hay que invertir dinero en aquel otro vamos a ver qué pasará el oráculo en ajedrez es una realidad y y no sé si será rápido o lento pero la verdad es que cada vez creo que eso se puede extender mientras tengamos la llave parece que mientras tenemos la mano en el enchufe tenemos el control pero eso pensadlo bien no es verdad es falaz ese argumento si yo veo que un policía robot policía es mucho mejor y más barato que la policía normal y jubilo a toda la policía luego dependo de ese robot policía no puedo desconectarlo porque entonces los ladrones van a acampar a sus anchas por tanto el control del enchufe no es suficiente nos estamos saltando la primera ley de Asimov proteger a los humanos los drones de uso militar son una realidad y no tengo ninguna duda conociendo al ser humano como nos conocemos ya de que esa va a ser una de las áreas donde el desarrollo de la IA va a ser más potente en los próximos años y termino con ChatGPT porque como yo no soy un experto le pregunté a ChatGPT ¿un desarrollo incontrolado de la IA supone riesgo para los humanos? una pregunta normal vamos a ver la respuesta de ChatGPT era mucho más la he resumido dijo lo siguiente riesgos muy significativos en seguridad defensa militar ciberseguridad infraestructura crítica económicos y laborales pérdida de puestos de trabajo éticos y de privacidad justo ha habido una charla ahora con Paco Herrera hablando del tema y existenciales ya a largo plazo con la superinteligencia lo que sí es cierto entonces que ChatGPT como es tan amable siempre dice bueno lo que tenéis que hacer es crucial un desarrollo regulado responsable de la IA y un diálogo continuo entre tecnólogos y legisladores o sea que tenemos para este congreso la bendición de ChatGPT hemos hecho algo en línea de lo que la inteligencia artificial recomienda nada más esta ha sido mi ponencia muchas gracias muchas gracias muchas gracias un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.